Son las 9 y 33 minutos de la mañana, estamos recibiendo al arquitecto Roberto Lambagen. ¿Cómo estás, Roberto? Buen día, ¿qué tal? Que, como les decía más temprano, hoy va a dedicar su espacio a hablar de Luigi Andreoni. O en realidad, más que de Luigi Andreoni, porque no nos importa de qué color de corbata prefería, de su obra en Montevideo. Bien, pero de todas maneras, más allá de la corbata, hay temas biográficos que son muy interesantes. Es reinteresante, porque fue un ingeniero, este Andreoni, Luigi, que después, como muchas veces pasa, termina, digamos, nacionalizado, entre comillas, Luis Andreoni, para los amigos Luis. Bueno, que era ingeniero, pero desarrolló las obras que tienen mucha presencia en la ciudad, básicamente arquitectónicas, es bien interesante. Por más que hizo cosas escondidas, que no se ven, por ejemplo... ¿Hizo algún puente? Habrá hecho, yo qué sé, no sé. Lo que hizo emblemático, así que es mencionado en todas sus, digamos, como la hoja de vida de su trayectoria, es el famoso canal Andreoni en La Coronilla. En aquella época se tenía la idea de que los bañados eran zonas malsanas. Y entonces había que desecar. En Rocha había un interés también productivo, y estaba vinculado con que él era un ingeniero ferrocarrilero, y había que avanzar hacia esa parte del territorio, y entonces, bueno, juntó dos cosas. Pero en realidad, yo creo que por eso hoy no estaríamos hablando de Andreoni. Estábamos hablando de Andreoni porque trabajó en la cultura ferrocarrilera inglesa de estos países, pero con un sesgo bien interesante, porque como era italiano, pero en realidad desarrolló una faceta arquitectural. que está vinculada, pienso yo, porque es difícil de demostrar, pero uno puede hacer la conjetura y creo que no nos equivocamos, con que era italiano. O sea, conocía, de alguna manera, en una, digamos, en un capital cultural que tenía, porque era hijo de una familia purguesa, el padre era ingeniero, ¿verdad? Y esa cultura italiana, digamos, estuvo, lo acompañó presente durante toda su vida. Y hay un aspecto muy curioso de su biografía, un dato curioso, que si uno va al Palacio Taranco, en la parte, yo la última vez que fui, que hace bastante tiempo, está en la parte de abajo del Palacio Taranco. Hay una colección de cerámicas de la Magna Grecia, o sea, de la parte de la expansión de la Grecia hacia el Mediterráneo. Italia, digamos. De italiana, exacto. Donde están esas, para mí, fantásticas cerámicas rojas y las cerámicas con figuras negras, y hay otras más tardías del enelismo con figuras blancas. Bueno, esa colección era del padre de Andrioni. Y termina acá, son cerca de 800 piezas, están en el Uruguay, porque las trajo Andrioni. Y acá me interesa otro dato curioso de su biografía, es el vínculo que él tuvo con el padre. Porque él tuvo que poner un océano de por medio con el padre. Él estudió en Italia. Él estudió en Italia. Él estudió, se recibió a los 23 años, ¿verdad?, de ingeniero, y al año siguiente, o sea, con 22 años, mejor dicho, Grecia, era ingeniero ferroviario en Turín y después en Nápoles. O sea, hace como una segunda parte de su curso. El padre era el ingeniero y la madre también venía de una familia de profesionales. Ahora, decime una cosa, ¿qué es un ingeniero ferroviario? ¿Por qué se llama así? Porque hoy hablaba de los ingenieros de puentes y caminos, ¿no?, que era una denominación de la ingeniería de aquellos tiempos. ¿Qué es un ingeniero ferroviario? Básicamente, la ingeniería nace como disciplina universitaria a mediados del siglo XVIII. Son los intereses franceses, para variar, de la cultura francesa marca una, digamos, un antes y después, es un par de aguas en el interés de que estén, bueno, lo que tú hablabas, los ingenieros de puentes y caminos. Pero el ingeniero ferroviario es un ingeniero que es como una subvariación de eso, es un especialista en el trazado de las vías ferreas. Porque, ¿qué es lo propio que tiene la vía ferrea? Que tiene que estar horizontal. Claro, no es como una carretera, puede tener unas subidas importantes. Exactamente. Entonces, él, por ejemplo, es bien interesante, cuando llega al Uruguay con 23 años, se baja de un barco, ¿viste?, puso esa, digamos, esa distancia de un océano con el padre, que ahora vamos a ver por qué fue eso, y comienza a trabajar, ¿qué puedo hacer? Y bueno, me imagino que no sabía el idioma, porque él vino apurado, digamos, vino compulsivamente. ¿En qué año? O sea, 1850, es en la época de la dictadura de la Torre, o sea, en el pelo militarismo. O sea, que estamos hablando, él nació en el, digamos, está hablando del, sí, setenta y tantos. Es decir, la carrera de la desarrolla entre el 72, 73, y las obras más importantes en el 97, ¿no? O sea, que, fíjate, tenía, había nacido en el 53 y en el 76, exactamente. Llega en el 76, 77, y prácticamente entre el 77 y el 97, en esos 20 años, es que él desarrolla... Y vos decís, llegó acá y se... Y trabaja de agrimensor. Ah, claro. Se le ocurre trabajar... Midiendo altura. Midiendo altura, y en esa cosa que hacen bien los agrimensores, que es lo, digamos, lo altimétrico. O sea, que es la especialidad de los ingenieros, ferroviarios. O sea, que la vía del tren siempre esté horizontal. Buscando la... Por eso las vías hacen algunas curvas y algunas cosas y dicen, pero ¿por qué da esta vuelta acá? Y bueno, da esta vuelta buscando la horizontal, tratando de mover la menor cantidad de terreno posible. Si hay una colinita, la desmontarán, si pueden. Sí pueden. Y si no, dan la vuelta. Y ahí se... El expertise también de los puentes es fundamental, porque la otra dificultad en eso, bueno, él tenía que analizar el territorio. Imaginemos que no había la georreferencia que vendían, no había los mapas satelitales, digamos, el expertise de poder generar, digamos, el diagrama de representación del territorio y sobre ese intervenir, bueno, ¿por dónde pasó la vía férrea? Y además de eso, la idea del puente, porque el puente justamente es la posibilidad de salvar puntos que no hay más remedio que unirlos con un tramo de algo. Y ahí viene, bueno, el tema de los materiales. Los materiales que básicamente en ese momento era el metal. Pero bueno, quiero comentar la pincelada biográfica, que es la huida del padre. Él, porque fue un personaje muy importante en la cultura uruguaya, después, digamos, llegó hasta ser profesor de matemáticas, tuvo en el cláuto de la Facultad de Ingeniería, revalía su título, digamos, va al consulado italiano, logra que se lo certifique en el título. Bueno, o sea, fue una persona influyente en la cultura uruguaya, hasta tuvo viñedos, ¿no? Hay otro dato curioso que encontré en la historia, digamos, del vino del Uruguay, que llegó a tener, claro, eso es bien de italiano también, cepas y traídas y las cultivaba. Tuvo que ver también con la fuente de Salus, es otro dato curioso. Parece que la llamada fuente del Puma, también, esas son sus raras habilidades. Se ve que era un personaje muy variopinto, ¿no? Y la compañía Salus, a principios del siglo XX, o sea, después de esta etapa fermental, o sea, ya cuando era un cincuentón, le reconoce, le da una medalla por haber trabajado, ¿no? Por este tema de la búsqueda del agua, que es muy simbólico, ¿no? El agua Salus, de la salud. Está muy vinculado con eso. Bueno, pero él cuenta, ya murió con ochenta y tantos años, que al salir de Italia, dice, fue el acto de rebelión final, pues mi padre, hombre de honor, hombre sin mácula, era conmigo exigente y autoritario. ¿Y cuál era la exigencia y autoritaria? Que él se recibe de ingeniero, consigue un trabajo en una parte de Italia, digamos, la isla de Sardegna, que supongo en esa época ya era de Italia, ¿no? Y el padre dice que no, que ese no es el trabajo para él. Y bueno, Luigi se enoja y dice, la única forma que puedo ligarme de este viejo, ¿no? Es poner, y dice, hubiera ido a Canadá, a Calcuta, lo mismo que el Uruguay. Pero para mí no es menor que haya venido tampoco el Uruguay, porque en ese momento la migración italiana, no se olvidemos de Garibaldi, no sé, Giuseppe Garibaldi, del movimiento Garibaldino, del apoyo que tenía todo ese movimiento del grupo de Partido Colorado, de, digamos, de los mazones. Él estuvo vinculado con la mazonería, pero no, digo, se presume, pero, por ejemplo, Capurro, que fue muy amigo de él, que es uno de los grandes promotores del Hospital Italiano, que es su otra obra, hay tres obras importantes de Andrés en la ciudad, la estación de Ferrocarril, el Hospital Italiano y el Club Uruguay, ¿no? Y ahí, digamos, era muy fuerte la vinculación mazónica. O sea, yo creo que, digamos, en el inconsciente de él lo eligió mal, ¿no? Y fue parte de su éxito, ¿no? Porque acá, claro, lo habrán recibido con los brazos abiertos, ¿no? Este señor con estas inquietudes, ¿no? Y que venga... Claro, él no tenía experiencia cuando vino acá. No, no, pero fíjate, 23 años, estaba recién recibido. Es decir, como el Gacito Luis, ¿no? Experiencia previa, cero. O sea, no tenía ninguna experiencia. Y bueno, y su biógrafo también escribe Fernández Aldaña en el Diccionario Uruguay de Geografías, ¿no? Se casa en el Uruguay en el año 1877, tuvo dos hijos, y dice que lo siguiente, es interesante. Llegó en plena dictadura de la torre y ejerció en el transcurso de una larga y útil existencia a las más varias actividades. Llegó hasta estar vinculado con el tema cultural, con la ópera, con presencias de ya octogenario en el Uruguay, ¿no? Ya sea en el orden técnico, atinentes, directo o indirectamente a su profesión, sea en funciones de empresario de obras, animador de vastas empresas, ¿verdad? Explotaciones en Pando. Hay una barraca, Bartoletti en Pando, que todavía lo recuerdan mucho Anderoni. Es una de las construcciones que hizo, que pasa, digamos, de pronto al lado de las otras, desmerecida, pero es muy importante, ¿no? Sigue existiendo la barraca, está en el mismo lugar, ¿no? La línea del ferrocarril nordeste, y acá viene otra idea interesante, ¿no? El plan de desecación de los bañados que ya hablamos, ¿verdad? Incorporado el claustro de la Facultad de Matemáticas, que en aquella época recién era la Facultad de Matemáticas. La Facultad de Matemáticas. Que se enseñaba agrimensura, ingeniería y arquitectura, y después se van a separar esas carreras. Y además estuvo vinculado a la Dirección General de Obras Públicas y director de oficina administrativa del Puerto Montevideo. O sea, un currículo, bastísimo, una actividad. Sí, sí, sí. Y bueno, y dentro de que es lo que ahora después nos vamos a detener un poco más, que es lo que a mí más me interesa, su faceta arquitectural, de este ingeniero que termina siendo arquitecto. Acá viste que los ingenieros son grandes arquitectos. Son grandes arquitectos. Sandy este, ¿no? Exactamente. Lo nombra así el caso, digamos, de Lustó, de César Lustó, que recoge un libro tardío que es del noventa y tanto, donde habla de la influencia de la arquitectura italiana en el Uruguay. Me gusta la metáfora que dice. Dice que es un ingeniero, pero su violén de Ingres, o sea, en francés de Ingres, que sería, que me desasté con Lustó, ¿viste? Parece que Ingres era muy afín. Sí, sí, fue violista profesional incluso. Bueno, ese dato curioso no lo tenía. Entonces dice que el violén de Ingres es la arquitectura de Andrioni, ¿no? O sea, que él está queriendo decir, que esto también vamos a profundizar bastante, que la cultura arquitectónica de la época no, digamos, asimilaba, pero más o menos que alguien desempeñara ese dolor de rol. Y yo creo que ahí es donde influye el capital cultural de este señor. Por eso el dato de la colección esa de la cerámica de la Magna Grecia, su conocimiento, digamos, indudablemente, se sabe que en las, digamos, facultades, en las academias, en la enseñanza académica de la ingeniería había algo, digamos, vinculado al proyecto arquitectural, pero ya estaban separadas, ¿no? Siguiendo el modelo francés, ya en la primera década del siglo XIX, por lo pronto en Francia estaba separada la Escuela de Bellas Artes, el École de Bozart, que de ahí egresaban los arquitectos de la Politécnica, donde salían los ingenieros, básicamente, de Puentes y Caminos. Bueno, y el otro tema interesante de este señor es que es un personaje, para mí, de la Revolución Industrial. Claro. ¿No? Que creo que está conectado con algunas de las cosas que veníamos hablando esta mañana, ¿no? Porque, ¿cuál es el paradigma? O sea, él responde totalmente a la idea del progreso, y el ferrocarril era el gran dispositivo para dominar el territorio, y fíjate qué hace Uruguay. Si vos lo ves, como dijo un viejo profesor de la facultad, digamos, que Barraquini, que después no fue muy conocido, plantea que... Es una historia de las comunicaciones en Uruguay. La historia de las comunicaciones en Uruguay, que tiene un sello libro terrible, ¿no? Porque dice, sello editado en el proceso cívico-militar. Ah, ¿sí? Sí, lo dice. Porque lo podés encontrar en la web, ponés historia de las comunicaciones en Uruguay, de Hugo Barraquini. Él me regaló una reedición de ese libro, creo que hizo fin de siglo. Ah. Estoy casi seguro. Entonces es cuando no lo sacó por facultad, por la universidad. Claro. Porque eso era el departamento de publicación de la universidad. Claro. Pero es un libro muy interesante. Sí, está bárbaro. Y bueno, y él decía una cosa, porque yo lo llegué a escuchar a Barraquini, que el Uruguay, vos lo explicás, en las comunicaciones como la palma de una mano, la abierta así, en donde acá en la muñeca estaba Montevideo y radialmente las vías de comunicación. Y bueno, y por eso Andréon es un personaje del siglo XIX, un personaje del progreso, porque en esa lógica era la ciudad-puerto, la cual tenía que, por esos ríos, llegar todo. Claro. ¿No? Y bueno, Uruguay optó por eso, podía haber optado por otro dispositivo y bueno, seguimos generando el macrocefalismo y por algo la estación. Y ahora estamos, la vía férrea más moderna que vamos a tener tiene exactamente esa misma. Exacto. Y por algo la estación está cercana al puerto, ¿no? Y viene todo, y además es la única estación, ya entrando en la hora magna de él, la única estación terminal del Uruguay, mientras funcionó. Claro. Que a mí me parece bien interesante también cómo esta estación, ya pasando un poco a hablar de la estación, que mutó, porque ahora después cuando empecemos a analizarla, la mirada de los arquitectos era muy dura con la estación, y sin embargo hoy estamos en una luna de miel total, ¿no? Sí, bueno, pero en general con toda la arquitectura del siglo XIX, todos los estilos sincréticos, digamos, que mezclaban distintas vertientes historicistas, no estaban bien vistas por varias generaciones de, digamos, de académicos, hijos de las vanguardias. Hijos de las vanguardias. Y fíjate que el libro este delustó, que una persona grande cuando lo publicó, estábamos hablando en el 99, se seguía sosteniendo ese discurso, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, claro, hoy en día se ve y toda esta movida que hay por la estación, es cierto, es dentro de los referentes de las estaciones. Bueno, no lo vamos a comparar con Retiro, por ejemplo, por decir que es la que yo siempre la trato de asociar, pero tiene elementos emblemáticos de eso, no sé, de ese mundo del progreso, pero tiene un lado poético. Para mí hay dos lados poéticos de las estaciones de trenes que son maravillosos. Uno es el reloj, porque el reloj, por un lado, te marca que el tren no puede salir a las 9 y cuarto, tiene que salir, ¿no? Es un compromiso serio. Exacto, tiene que salir... No romperlo a veces. Tiene que salir sharp, ¿no? Yo me imagino que la diligencia, bueno, subí, te dale, pero el tren, ¿no? Sonaba el siluato, salía. En la estación central está el reloj hacia la calle y está hacia adentro también. Es como un bifront, eso es bien interesante. En Retiro es la torre, el reloj, ¿no? Que ahí viene esa cultura inglesa de la máquina, de la precisión, ¿no? Que, ¿dónde lo lleva o dónde lo recuesta el amigo Andreoni en esa mirada artística que le llama el violín de Ingress, Lustó? Esas cuatro estatuas que coloca en el pórtico de la... Que más bien es una loya, ¿no? En italiano. Esa columnata... Está Watts ahí. Está Watts, está Papin, está Stephenson y está Volta. Claro. Que eso sea, la pila, la máquina de vapor, la locomotora y Papin, que lo tuve... Papin se escribe, lo tuve que... Porque lo tenía muy olvidado de buscar. Es un físico francés. Pero fíjate que son como los héroes de esa revolución industrial, pero en una mirada científico-tecnológica. Claro, ni un político. Ni un político, ¿no? Y además las mandó a hacer un amigo italiano y son estatuas pintadas. Una cosa que a nosotros hoy nos horroriza, pero un italiano creo que no lo vería mal, ¿no? O sea, están vaciadas en una argamasa rica en cemento y bueno, él las pintó, ¿de qué? Imitando el bronce, con total tranquilidad. Ah, mirá vos. Y viven y luchan ahí las estatuas, ¿no? Ah, mirá. Bueno, entonces está esa... Yo tenía la idea, no sé, no la recuerdo, pero mi idea era que eran de bronce. Sí, 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 viste que vos... Y además, a mí yo de niño siempre fue lo... Hay dos o tres cosas de la estación que ahora vamos a volver, que es nuestro tema. Una de las que más me gustó siempre son esas estatuas, porque además están vestidos a la lógica del siglo XVIII, ¿viste? Con las pelucas, con... Sí, 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 sí. No, a mí lo que me impresionó fue una vez que ya no funcionaba como estación, yo fui usuario de esa estación porque fui usuario de los trenes, pero después en una obra de teatro que se hizo ahí, recorrí los interiores, incluso cosas que no estaban habilitadas para el público y realmente los espacios me parece que son notables. Sí, sí, increíble. Cada resuelto. Totalmente, sí. No fui ahora desde que estuve, pero eso nos permite el acceso, pero bueno. Yo estuve en el Día del Patrimonio que creo que fue lo que me inspiró esta columna, porque digo, hay que cargar las pilas de tener una imagen actual. Sí, yo tengo una imagen también, yo me acuerdo cuando funcionaba, porque yo trabajé durante bastante tiempo para hablar manos, que después fue la Phyllis Morris que estaba ahí, acostada en la calle Paraguay, y en aquella época esperaba el Omnius en la calle Paraguay y bueno, de paso me regodeaba mirando la estación. Y todavía yo me metía por adentro y algún tren salía, ¿viste? No es lo que es ahora, que lloras como está, ¿no? Claro. Bueno, pero la segunda cuestión poética, además del reloj, es las estaciones en el arte, ¿no? Y hay dos cosas en el arte que han mostrado la estación que son para mí maravillosas. Una es el impresionismo. Sí. Monet, cuando pinta la serie, porque Monet, viste, tenía esa cuestión de obsesiva, de pintar lo mismo, viste, la Catedral de Rouen, pero hace una serie también además sobre las estaciones de tren. Y la estación de San Lázaro, de San Lázaro, en París, ¿verdad? Y la representa, digamos, lo que creo que Monet logra, digamos, de alguna manera, en una especie de imagen conceptual consolidar, ¿qué es la esencia de la estación de trenes? Bueno, la parte de los andenes, en esas estaciones terminales, el vapor, porque pensamos que era el tren de vapor, esa cuestión gaseosa, y que él lo toma como una nube poética, imagino que no era nada poética, ¿no? Muchos estarían ahí con ataques de asma, el vapor, ¿no? El vapor, por un lado, pero el humo, para más, ¿no? Y bueno, entonces, lo recrea de esa manera y nos hace ver esas especies de templos del progreso, yo llamaría que son como templos del progreso del siglo XIX. Y la otra es la mirada del cine, ¿no? Hay una película de Scorsese que a mí me encantó, del 2011, Hugo, ¿verdad? Que es sobre un libro que se llama La invención de Hugo Cabré, que era un niño, ¿verdad? Sobre Méliès, ¿no? Exacto, que había, digamos, perdido al padre y vivía escondido en la estación buscando comida y tratando de cumplir la idea de reparar un automata que había hecho el padre, que esa es otra idea muy del siglo XIX. Claro, el automata. El automatic man. La etimología automata es bien interesante, es un mecanismo, ¿no? De relojería, pero que hace una especie de pre-robot. Y ahí hay otra cuestión en la poética que es el tren de juguete. A mí siempre me encantaban los trenes de juguete, no sé a vos. Sí, bueno, pero estaban muy lejos de mis posibilidades reales. No, yo también. Entonces, es como que lo bloqueé muy temprano. No, ¿sabes cómo lo resolví? A ver. Yo tengo un primo, que siempre se lo digo, así que ahora lo puedo decir públicamente, que yo no sé si lo quería tanto por ser mi primo. O por los trenes. Claro, tenía una mesa, en esta que estamos, era el doble de esta, armada, una maqueta. Y ahí me viene lo de arquitecto, ¿viste? Con todo recorrido. Además, lo mío era contemplativo, porque él decía, él le encantaba mover. No, a mí lo que me encantaba ver es ese mundo, escala, perfecto. Porque además, siempre me regodeaban ver los vagones. Me gustaban sobre todo los vagones. Porque claro, como tenía muchos trenes, tenía el vagón de pasajeros, el vagón comedor, el vagón dormitorio. Con toda la, digamos, la tipografía perfecta, los colores. Porque bueno, entonces yo creo que el tren también generó una poética. Que bueno, viste que hoy en día está el Día del Patrimonio, los amigos del tren, los que sacan las locomotoras. Bueno, lo que queda ahí en Peñarol, en los talleres de AFI. Bueno, toda esa movida que creo que fantaseamos con el tren todavía, ¿no? Bueno, Roberto, tenemos que hacer una pausa y nos metemos a la vuelta. De lleno. De lleno con la obra de Luis Andreoni. Son las 10 y 2 minutos de la mañana. Seguimos hablando con Roberto Lambagen sobre Luis Andreoni y sus obras en Motovideo. Bueno, retomando nuestra obra emblemática de hoy, el templo este del progreso, y nuestra metáfora de las imágenes latentes, que a mí siempre me gusta, ¿cuál es la imagen latente de esto? Bueno, que Andreoni es un ingeniero, pero su obra más reconocida es reconocida básicamente hoy en día, creo yo, por los aportes arquitecturales. Y es una síntesis como de varias cosas. Primero, hay que recordar que la estación fue encargada, el comitente fue la Central Uruguay Railway. No, era una empresa inglesa. Inglesa. Lo metálico está casi 100% demostrado que fue hecho en Inglaterra. O sea, es una especie de mecano, por decirlo así, siguiendo con la metáfora del juego, se lo hace a medida en esa nave grande de ciento y tantos metros, 30 o 40 metros de alto, más los elementos que yo llamo poéticos que tiene al costado, que son como dos marquesinas, dos techitos, que además tienen, si uno pasa hoy en día todavía ve el sello de la fábrica, que fueron hechos además especialmente para estaciones de ferrocarril. Ahí está la parte ingenieril. La otra, digamos, el otro layer, la otra capa, es la parte, digamos, estilística. Y acá nos empezamos a meter en los estilos, que es la parte italiana y francesa. La cultura italiana de Andreoni se ve sobre todo en esa loya. La loya es lo que da, para decirlo de manera clara y rápida, sobre la calle La Paz, o sea, la fachada principal, que genera una galería techada, que acá llamamos la pasiva, y con una serie de arcos de medio punto que se repiten. Esos arcos además se interrumpen en un ritmo que no es simple, sino que cada tanto tiene una columna doble, ahí es donde coloca las estatuas, y en el centro genera una loya que resalta hacia adelante con tres arcos. Bueno, en el segundo nivel, eso es bien italiano, bien italiano del Renacimiento, en el segundo nivel hay una serie de columnas que tienen encima, además de que tienen molduras que las bordea, un triángulo, ¿no? que es lo que se llama el frontón. Eso viene de la arquitectura italiana sobre todo, pero ya de otros momentos, bien del periodo de Miguel Ángel, el periodo manierista, el periodo post-renacentista. Y por último arriba, esto que es inglés por un lado tecnológicamente, una especie de homenaje a la cultura italiana, en la parte superior tiene la mansarda. Vos decís ese tejado, digamos, que es de pizarra. Es de pizarra. Este negro, gris-negro, una cosa así, que está en algunas partes... Sí, hoy en día. ...adjudicado. Muy estropeado. Un techo inclinado, digamos, muy vertical, pero que si fuera italiano, italiano, todo eso, no tendría eso. Terminaría horizontal como el hospital italiano, digamos. Ahí está. El hospital italiano responde más a la logica italiana. Claro. Eso venía del Palacio Francés, ¿verdad? Es más, el nombre Manzar está vinculado con uno de los que trabajó en Versal. El señor, claro. Exacto. Y hay un dato curioso también, además de lo que estuve mencionado, de la teja, esa teja de pizarra que es muy francesa, le da un orden muy especial, que él, como buen arquitecto ingeniero, pero formado con la cultura arquitectónica, tiene que marcar en la lógica clásica los elementos claves. ¿Cuáles son los elementos claves? Es simétrico las esquinas y el centro. Y eso es lo que está bien marcado en el edificio, la centralidad. Y ahí coloca, salido, usando otra palabra italiano, la lucarna, el reloj. Lo que vendría a ser como una ventanita es el reloj, que está marcando ese reloj hacia la calle. Bueno, hay un dato curioso también, ¿te acordás que en el año 99 fue el Día del Patrimonio en homenaje a Andrioni? Ah, sí, no, no me acuerdo. Bueno, había, creo que, no me acuerdo exactamente, pero creo que era el misterio de transporte, en la parte baja, en la sala ahí queda sobre la plaza, una pequeña urna en la cual había un papel adentro de los operarios que habían trabajado, que eran básicamente en zinc, decía. Y había de todas las nacionalidades, el dato curioso, había hasta un lituano. O sea, esto es otra muestra de que es una cultura europea, totalmente europeizada en el río La Plata. Bueno, y ahora pasemos al tema, digamos, de la gran disputa sobre la valoración de este edificio. Hoy en día es valorado esto, pero ¿de dónde nace eso que yo llamo el prejuicio de los nuevos materiales? Porque en el siglo XIX, ¿qué son los nuevos materiales? Básicamente es el hierro. El hierro lo llamamos, en realidad es un acero, es un hierro con carbón que mejora la elasticidad y la capacidad resistente, y el vidrio. Pero el material del cual se tiene más prejuicios totalmente es el hierro. Y esa es una de las explicaciones que se ha encontrado para ver por qué se tapó. Porque de alguna manera todo esto que es como la máscara, que esconde la propia estación, la estación es lo que está atrás de la máscara. Walter Benjamin, ¿verdad? Que murió en el 41, escribía en alemán, vino la guerra y después fue muy tardíamente regalando en la valoración cultural y sobre todo traducido al español en el río La Plata. En un libro maravilloso que está inconcluso, que son como apuntes, París, capital del siglo XIX, dice lo siguiente. Por primera vez en la historia de la arquitectura aparece un material de construcción artificial. Mirá qué interesante. El hierro es un material artificial. Este experimenta una evolución cuyo ritmo se acelera en el transcurso del siglo XIX. Este desarrollo entra en una nueva fase decisiva cuando se hace evidente que la locomotora, y acá viene la importancia del ferrocarril, con la que se había estado experimentando desde la década de 1820, es compatible solo con rieles de hierro. O sea, los zapatos eran ruedas de metal y solo podían ir a una especie de calle metálica que era la vía del tren. Entonces el riel se transforma en el primer componente per fabricar o de hierro, el recurso precursor de la viga, la viga como elemento de apoyo. La viga. La viga, exactamente. Y entonces, todo esto es para decirlo, lo que viene ahora que debe ser lo mejor que escribió Benjamin desde el punto de vista del análisis arquitectural. El hierro es evitado en la construcción de casas, pero es utilizado en las galerías, que de alguna manera los andenes de las estaciones son como grandes galerías techadas, la galería de Vittorio Manuel en Milán. Las salas de exhibición, estaciones de ferrocarril, edificios que sirven para propósitos transitorios. Mirá que interesante. O sea, lo que hoy llamamos los no lugares. Los no lugares. Se lo estaba marcando Benjamin. No conocía esto de Benjamin. Pero realmente es bien interesante. Sí, sí, está clarísimo. Lo vio, claro. Aparte de lo de la viga, de hecho, los rieles son vigas, porque se apoyan en puntos, que son los durmientes. Exactamente. Son tramos de vacío muy cortos, pero no dejan de ser vigas. Pero fíjate cómo engancha, en resumen, la síntesis. La locomotora se tiene que apoyar en la viga, la viga se utiliza para esa cuestión transitoria, y esa otra arquitectura, la vez pasada hablamos de lo noble, tiene que seguir siendo deudora de ese pasado. Esa es la explicación de por qué estaban tan atados al pasado. Y fue tan visto, y acá viene, esto es para los arquitectos, pero bueno, viste que nos ponemos el sallo. Sí, sí, está. ¿Qué va a ser? Aurelio Lucchini, en los años 60, habla de lo que yo llamaría el horror al eclecticismo, porque en un libro que habló sobre la arquitectura nacional, dice que el historisismo ya no sabe qué hacer para colocar al historisismo. Dice que es multivalente. El historisismo quiere decir referencias al pasado. Estamos en el siglo XIX y estamos hablando, ¿qué hablamos? Del siglo XVI, del Renacimiento. Y además es ecléctico, es lo peor que te podía pasar. O sea, una mezcla de cosas. Claro, porque además de pedirle petición al pasado, permiso para hacer algo, todavía lo mezclás. ¿No? Claro. No, es que visto desde un punto de vista como tradicional del análisis de la historia del arte, sí, parece un despropósito, porque vos decís, cada época tuvo una manifestación formal de su ideología, de su cultura, y ahora, ¿cómo tomamos de esta época, de esta otra época, de esta otra época? Desde el punto de vista lógico, parece realmente un despropósito. Ahora, después vos mirás los espacios concretos y reales, la usabilidad que tienen, la nobleza de construcción y la sabiduría de la disposición de los espacios, decís, bueno, me tengo que sacar el sombrero, no sé, hay que volver a pensar un poco en aquello que sí, efectivamente, parece un prejuicio. No tan malo por ser ecléctico, digamos. Bueno, sintéticamente, y para pasar ya al análisis del edificio, él dice, Luquini, que podés ser ecléctico en tres cosas. En un periodo, en su totalidad, con todas las tendencias estilísticas, podés ser, ¿verdad?, a través de un autor que hace una cantidad de obras eclécticas, que es el caso, claramente, de Luis Yandrioni, el Hospital Italiano, el Club Uruguay y la estación, que para mí son las tres obras emblemáticas, y después, cuando uno ahora misma, en sí misma, es ecléctico, que lo cumple acá. O sea, es ecléctico, perfecto. Es súper ecléctico. Ahí está, cumple, si usted aprueba el ecleticismo, con 100, ¿no? Tiene todos los tips del ecleticismo. Bueno, pasemos entonces ahora al edificio. El edificio, como dijimos, está realizado, digamos, con una lógica en función del andén, es una estación terminal, tiene, digamos, esa máscara, que yo llamo la máscara, que lo abraza, ¿verdad?, donde en el eje de simetría coloca el reloj, esos pórticos avanzados, o la loya, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El edificio hoy, y es un edificio en desuso, entonces inevitablemente lo tenemos que ver desde otro lado. Yo rescataría, porque es muy difícil de decir con qué me quedo, pero bueno, acá entra lo que nos gusta, la subjetividad. Yo primero rescataría ciertos espacios que son muy buenos. Primero es ese espacio paralelo a la calle La Paz, esa loya techada, que por más que Luquini, digamos, ilustró, dicen que no está claro, el acceso es maravilloso. Yo me acuerdo de esas tardes que esperaba el ovnio mirando ahí, porque además viene esa idea, los argentinos le llaman, los porteños la recoba, ¿viste? Que podés caminar por las calles, Bologna, es así, por ejemplo, esa idea de que esas calles... Muy amable con la gente, ¿no? Exactamente. Que protege de la lluvia y del sol. Bueno, eso mismo se engancha en los dos laterales, en lo que hoy es la Rambla Portuaria y Paraguay, entonces logra esa especie de articulación entre la nobleza de la arquitectura clásica y esa arquitectura del siglo XIX. Bueno, y después el interior, el interior hoy que lo visité el Día del Patrimonio, es maravilloso. Cuando vos subís a la planta, lo que es ahora el primer piso, que eran las oficinas. Sí. Quizás lo más débil es lo que era la parte de la boledería, me parece, para... ¿no? Que es grande, además casi todos coinciden en eso, le dan palo a Luquín, te digo a Andrioni, ¿no? Si vos comparás con, yo qué sé, con Retiro, por decir, o la estación central de Estados Unidos, de Nueva York, ¿viste? Bueno, pero estás hablando de una ciudad que probablemente cuando hizo eso, ¿qué tenía? ¿100.000 habitantes? ¿100.000 habitantes? Sí, sí, sí. No, no seas malo. La aplicativa de multiplicarlo por 15, eso, no sé si existía. Por eso, entonces yo creo que está bien que las oficinas sean, ¿no? Bueno, y hoy en día, ¿qué encontrás ahí? Para mí encontrás un lugar maravilloso para una locación de una película, de una realización cinematográfica, porque esa galería cubierta de vidrio, que es, volvemos a la arquitectura de hierro, genera como una calle interior paralela a la paz, es realmente muy bien lograda, y tiene mucho de los museos, tiene mucho de las tarmas, y después de los museos, el Museo del Louvre, el Museo del Prado, son así. Y Lustó, en ese libro que hace en el 99, ya que era un veterano cuando escribió eso, que ya estaba en Ciernes, bueno, cuando se nacionaliza el ferrocarril en los años 50, la decadencia que entra rápidamente, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? El Plan Fén y no sé qué, que estaba ahí en sus comienzos, habla, qué buen lugar para colocar un museo. Y es tal cual, vos lo ves y decís, esto es un museo maravilloso. Sí, bueno. Y dentro de ese lugar, de ese espacio, cuando vas a hacer una suerte de paseo arquitectural, ¿con qué te encontrás? Con las escaleras. Son realmente notables. Las escaleras son impresionantes. Ese mármol blanco de Carrara, que tiene apenas unas líneas grises, los remates que hay en las esquinas de las escaleras, con esas esferas, ¿no? Que es un símbolo de totalidad, pero también tiene algo de símbolo mazónico, ¿viste? Articulado con ese pasaje, con la vuelta que hace. Tiene un balcón, además, cuando subiste. Y los mismos tips de la fachada, los recreos de la fachada de la calle de La Paz, los recreo internamente. O sea, es un juego realmente, estamos hablando de un cuarentón, que dejó Italia a los 23 años. Es notable este tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Es realmente, uno tiene que dimensionar, yo creo que hoy lo dimensionamos de otra manera. Sí. Y bueno, y si pasás a la parte de la estación, que es lo que todos, no sé, asociamos, bueno, la parte que rodea, que abraza a los andenes, es otra fachada. Claro. Le regala a ese espacio, una factura arquitectónica, yo creo que trabaja muy bien la textura, las entrantes, las salientes. No, hay una persona que llega a esa estación, y hay una fachada que es interior, pero es como diciendo, bueno, te está recibiendo una ciudad, ¿no? Es una fachada que puede ser una fachada exterior, digamos, ¿no? Lo que ve el pasajero que llega ahí, ¿no? Ahora, tiene, tenemos que irnos, porque ya llegamos a la hora, pero del lado, de esos lados laterales, tiene, del lado de Paraguay, ¿es Paraguay? Sí. Mirando. Llegadas. Sí. Tiene una entrada ahí, algo, se ve que por ahí se podía entrar, para recibir gente. Sí, sí, me imagino las balijas, las cosas. Y del otro lado, no sé lo que era, pero yo recuerdo haber viajado con equipos de audio, grandes, un montón de cosas, para llevar una orquesta, y entramos por el otro lado, cargando las cosas, no sé si ahí era partidas, o era en equipajes, o en comiendas, o lo que sea, por ahí entrábamos las cargas, me acuerdo. Pero bueno, está. Nos tenemos que ir. Bueno, solamente un mensaje final. Sí. Creo que podemos resumir esta obra de Andrioni y Andrioni, en esa especie, digamos, de maridaje, entre el mundo de las máquinas, y el mundo de esta otra cultura, ¿no? Como nos habla Benjam. Bien, buenísimo, Roberto. Podríamos seguir hablando. Sí, De otras obras de él. La Casa de Buxareo es de él, ¿no? Sí. Y bueno. Es la embajada francesa, digamos, en la actualidad. Bueno, puede ser motivo para retomar a Andrioni y Andrioni. no sé si es finito, pero da para mucho más. Está bien. Buenísimo. Bueno, Roberto Lambagen, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos en cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.